Yo tengo un sueño, hay niños que sueñan con ser doctores, astronautas, bomberos, hasta algunos quieren ser políticos. Pero yo, lo que quiero sobre todas las cosas, el más grande de todos mis sueños es... ¿Quién te ha dado permiso para que agarres la pelota, cariño? Yo justo miraba la fecha, 8 de diciembre, que es una fecha que nos ha marcado a todos los de mi generación y a todos los amantes del fútbol, ¿Es una coincidencia que justo se estrena el día que se cumplen 29 años del accidente, de la muerte de Caico, tu tío, con el que tenemos la foto ahí en Matute, tú parado muy chiquito? ¿Una coincidencia simplemente? Fue coincidencia, justo Miguel, te lo acabo de decir, fue una coincidencia. Y bueno, en buena hora, creo que algo conmemorativo, es un homenaje también hacia ellos, porque obviamente mi tío hizo... Fue marcante lo que mi tío hizo por mí, o sea, el sacarme de mascota, el ya relacionarme bastante desde niño con el fútbol. Entonces yo creo que este es un homenaje para él. Que mi tío era que me sacaba de mascota, pero yo no sé si... O sea, yo de hecho sí, de hecho debe tener que mi tío me sacaba de mascota, no sé. Pero es en tu vida una parte muy importante, ¿qué edad tenías tú cuando...? Dos años, tres años. ¿Y te acuerdas? No me acuerdo, me dio por foto nomás, o sea, para serte sincero. Me acuerdo, he visto la foto donde estoy con mi tío solo, he visto la foto cuando estoy con todo el equipo de Alianza, he visto la foto cuando estoy con todo el equipo de la selección, que Juan Carlos Oblitas me tenía, porque mi tío es el arquero, el arquero siempre va arriba, y yo iba sentado en la pelota. Entonces, o sea, no me acuerdo que soy sincero. El chico está en casa. En Brasil están concernados todos, hablaba con los colegas de la prensa brasilera, y además que tú, que tienes un tema de familia, que te cuesta tanto ir a los aviones, ¿cómo has tomado todo esto, Pablo? Ha sido bien trágico, bien trágico, esta tragedia creo que ha afectado, no solo a los brasileros, creo que al mundo del fútbol, se han visto varios equipos con mucha solidaridad, creo que todos los partidos a nivel mundial, creo que han sido solidarios con esto, con esta tragedia, y ahorita creo que el pueblo brasileño está sufriendo mucho por esta tragedia, y yo he jugado con dos en Flamengo. Había uno, Marcelo, creo que... Marcelo y Artur Maia, y el papá de mi representante también, Mario Sergio. Ha sido exjugador y hoy es comentarista de Fox. ¿Quién más te marcó como futbolista en la vida? Waldeer Sáenz. ¿No me haces Waldeer Sáenz en la película? No, no, no. ¿Hay un Waldeer Sáenz en la película? ¿El verdadero Waldeer Sáenz? ¿Qué te sabe? ¿Qué te sabe? ¿Qué te sabe? ¿Ves? ¿Qué edad tenías cuando conoces a Jefferson? ¿Cuándo yo conocí a Jefferson? Sí. Es que lo que pasa es que Jefferson siempre juega en municipal, juega en alianza, o sea, yo lo conozco a Jefferson cuando tenía 10 años, 9 años, por ahí, más o menos. ¿Es su mejor amigo Jefferson del fútbol? Es que lo que pasa es que siempre con Jefferson, lo conozco desde niño, o sea, siempre hemos disputado la artillería, el cerebro, ¿quién sabe? ¿Tú metías más goles, ah? ¿Tú no decías que Jefferson metías más goles? Es que a veces metía él, a veces metía yo, pero el problema es que municipal, sí, o sea, no llegaba a la final. Cuidado con mi equipo, cuidado con mi equipo municipal. Ah, ¿sí? Cuidado con mi equipo. No llegaba a la final, o sea, siempre se caía ahí, o sea, hacían el esfuerzo, primer tiempo luchaban, luchaban, pero no le alcanzaba, entonces siempre alianza llegaba hasta la final, entonces eso es lo que nos jugaba a favor porque se había metido más goles. ¿Hay un Jefferson fan fan? ¿Quién es Jefferson fan fan? Jefferson está en alianza, ¿no? Sí. ¿En esa época o se va a aprobar alianza? No, sí, se va a aprobar y pasa y... Por lo menos eso es lo que se ve en el tráiler, ¿no? Y nos quiere hacer la competencia. ¿Ah, sí? Sí. Y nos quiere hacer la competencia, sí. Son uno, los dos, está bien. Y le gana, ¿brilla más que Paolo Jefferson en la película? O sea, ¿llega a ser un mejor jugador que Paolo, no, no? No, no, Paolo siempre va a ser mejor. No, 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 no. Paolo, ven acá a mí. Tu mamá, Doña Peta, con su carácter y todo, ella ha sido un poquito la que ha elegido al protagonista principal de la película, ¿no? Mi mamá fue la que prácticamente eligió a Ronnie porque, o sea, lo vio y dijo, este es el Paolo que tiene que salir en la película, ¿no? Tengo que hacerlo con el corazón. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Futbolista. Estuvo en Brasil contigo, ¿no? Sí, ahí es donde lo conocí. ¿Cómo fue el encuentro con... En realidad, Ronnie, creo que no lo podía creer. O sea, justo él estaba grabando una escena donde estaba dominando la pelota. Cuando me vio se le caía la pelota, o sea, no... Creo que tuvimos que hacer unas dos veces más para poder conseguirle grabar ese escena. ¿Cómo está, Ronnie? Por favor, no te preocupes. ¿Ves cómo es? También tiene, ¿lo viste cómo salió? ¿Cómo fue? Ya loca, le gusta, está bien, tiene que gustarte la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Paolo? Lo veía y yo vi como que alguien estaba ahí y como que te escondía. Sí, vi que te escondías y dije, seguro es él, pero no, no creía que era él. Y cuando estaba dominando y dicen otra vez acción, dije, uy, y viene Paolo y me dice, agropás, al rey. ¿Juega fútbol? ¿Sabe jugar al fútbol? ¿Quiere ser futbolista o actor? Quiero ser futbolista, sí. ¿De la U, imagino? No, es de la Alianza, sí. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Claudio Pizarro está en la película? Me imagino que está Claudio, ¿o no? No. ¿No? Es que Claudio, yo no mencionaba a Claudio. Pero Claudio es que no es como un temporaneo amigo. Se va a picar Paolo, pero bueno, va a Alemania cuando se conozca. Se trata de mi vida de niño, de mi infancia, o sea, es como te dije, te lo acabo de decir, es una, este, es una historia mía de la infancia, de mi infancia, ¿no? De mi niñez, más o menos, lo que yo he vivido, lo que he pasado, y de muchas cosas que seguramente en la película se van a ver. Sus hijos todavía son chicos. Por eso, ustedes tienen que acompañar a sus hijos, estar a su lado, darles el soporte. Invita a la gente para que vayamos, todos queremos verla, ¿no? Sí, 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 nada, desde este 8 de diciembre en todos los cines a nivel nacional. Guerrero, la película. ¿Ha llorado Paolo Guerrero de emoción cuando presentó la película? Sí, bueno, un agradecimiento a Paolo y a Ronnie y éxitos en esta faceta de su vida. Claro que sí.